Estoy tan enamorado, de la negra Tomasa, que cuando se va a descansar, que triste me pongo. Enamorado, 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 de la negra Tomasa, que cuando se va a descansar, que triste me pongo. Enamorado, 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 enamor La linda camarada, que me echó muy loco Quique-liru, bandica, quique-liru Bandica, quique-liru, quique-liru Mandica, quique-liru, mandica, quique-liru Mandica, esa mujer, bonita caballero Quique-liru, bandica, quique-liru La señora mañana, el otro día llegó Y yo no sé por qué Quique-liru, bandica, quique-liru Bandica, quique-liru, bandica, quique-liru Y me dijo, no sabré Yo nunca tenía que ver Bandica, quique-liru, bandica Y todo el mundo está diciendo Que esa mujer, ay, ay, ay Bandica, quique-liru, bandica Pero yo no sé por qué Quique-liru, bandica, quique-liru Bandica, quique-liru, bandica, quique-liru Y yo no sé por qué